coach necesito crecer muscularmente cuántas calorías necesito consumir para aumentar de volumen déjame decirte que aumentando calorías lo único que vas a aumentar es tu volumen de grasa lo que hay entre tu músculo y la piel aparte del líquido es grasa tú crees que porque tú comes más y te ves más grande estás ganando más tono muscular error lo único que estás aumentando es el espesor de la grasa que hay entre tu músculo y la piel por eso es que te ves muy cool con ropa pero cuando te la quitas tienes cero definición muscular y te meten el cuento de cara viene a la etapa de corte y te ponen a unas dietas extremas en donde comes tilapia y espárrago cosas que no son necesarias el secreto para crecer y aumentar volumen es entrenar los músculos el músculo crece por estimulación nerviosa y la alimentación que necesitas no es para crecer es para rendir en el entrenamiento en donde vas a aumentar los pesos con lo que vas a esforzar ese músculo para que crezca y en la recuperación en donde le vas a dar los nutrientes puntuales al músculo para que se recupere no te excedas porque lo único que le vas a dar es un exceso de grasa que después vas a tener que ver como quita y entonces vas a poder conocer tus músculos